ah no pero tu tenes miedo dale por ahí, por ahí por ahí, por ahí ah no pero la grabate no, la grabate ¡Está marido! ¡Está marido! ¡Está marido! ¡Está marido! ¡Está marido! ¡Yo pensé! ¡Está marido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No hay foto que doy en el cañon! ¡Está marido! ¡Está marido!